Un millón trescientos mil votantes han sido llamados a las urnas en el noroeste de Alemania. El estado de Mecklenburg ante Pomerania celebra hoy los comicios para renovar su parlamento regional. Los euroscépticos de Alternativa para Alemania busca dar la sorpresa y se la formación más votada. Espero que seamos el partido más fuerte. Muchas familias y empresas nos han dicho que votarán por nosotros. Espero que el resultado se mueva entre el 20 y el 30 por ciento. Puede que lleguemos a ser el partido más fuerte, asegura Leip Holm, candidato principal de Alternativa para Alemania. El primer ministro de Mecklenburg ante Pomerania, el socialdemócrata Erwin Salering, dice que la gente no debe regalar su voto a los de Alternativa, partido que se opone a las leyes migratorias de Angela Merkel. Los miembros de Alternativa no quieren trabajar con nosotros, solo quieren que haya más frustración y protestas. Nadie debería votarles. Las últimas encuestas otorgan a los derechistas de Alternativa entre un 21 y 23 por ciento de los votos, siendo solo superada por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, partido de la canciller alemana.